Oye, y la Bárbara, acá está, acá está Bárbara Muñoz. ¿Cómo está Bárbara Muñoz? Bien, súper bien. ¿Puedo tomarse un café hoy día con...? No, es que no pude. ¡No! Es que tuve que hacer otras cosas, tuve que ensayar. ¿Para cuándo quedó? ¿Ah? ¿Para cuándo quedó? ¿Para cuándo? Para luego. Porque llamó, ¿eh? Sí, pues sí. Ah, está bien. Está bien. Gracias. Bárbara. Bien. ¿Cómo ha andado la vida? Bien, súper bien, tranquila y muy feliz. ¿Sí? Muy feliz, sí. ¿Contenta? Contentísima. Con todo lo que me ha pasado, estoy feliz. Bueno, aquí vamos a revisar lo que te ha pasado, cómo has andado en estos días. Además, hay un amigo tuyo, un profesor tuyo, un maestro tuyo, un amigo nuestro también de este programa, un fanático del programa, que tenemos a sus hijos acá en la galería, que te va a acompañar en vivo y en directo. Quiero que veamos a Bárbara Muñoz. Por favor. A ver. Rojo ha sido un sueño para mí, de verdad. He vivido cosas maravillosas. Pero también hay un trabajo detrás, de años, que también me gustaría que conocieran. A los 15 años me di cuenta que en verdad era lo que yo quería seguir para toda mi vida. Así que decidí meterme en una academia de canto de Luis Jara. Se me vino como todo un mundo nuevo que yo no conocía y que me envolvió y que me hizo decidir que esto era lo mío. Al principio yo era súper floja, yo me acuerdo que era muy floja, de verdad, y quería que todas las cosas se me iban a dar al tiro de por el hecho de cantar bien. Y no. He llorado mucho, mucho, mucho. De hecho, hubo un momento en que yo pensé que ya no era lo mío, que no iba a poder lograr lo que quería. Y estuve muy, muy, muy triste. Entonces yo empecé a soñar mucho. Y también cuando uno sueña demasiado se puede caer y se puede golpear muy fuerte. Y me caí. Y decidí estudiar una carrera, pongo una corriente en la universidad y desligarme del canto para siempre. Educación física. Llegó un momento en que yo dije que ya no podía más. Yo no podía más estudiar, yo no podía más ir a clases. Porque no era lo mío, simplemente no era lo mío. Yo nací para cantar. Estaba haciendo gastar plata a mi viejo en vano. Y yo sabía. Y entonces fue algo súper complicado. Y fue más complicado aún porque yo tenía que decirle a mi papá en un momento, si es que yo no puedo estudiar más, tener lo mío, disculpen si le hice gastar plata, pero yo no puedo engañarme. Porque yo ahora estoy segura, ¿para dónde voy? Yo sé que lo mío es la música. No sé, si sea famoso o no sea famoso, da lo mismo. Pero yo amo la música. Entonces, yo estoy clara. Lucho ha sido una persona súper importante en mi vida, el señor Luis Jara. Porque con él aprendió demasiadas cosas. Aprendió a sentir la música, a ser un intérprete, a quererla, a ser una artista de verdad. La ganadora del Rojo de Chile es Bárbara Muñoz. Bárbara Muñoz. 6.74. Bárbara Muñoz. Nada es fácil, nada es gratuito. Qué bonito. Tú pensaste que la cosa era más papa por el hecho de tener un talento que te regaló el de arriba. Yo creo que todos cuando empiezan, piensan eso, que es llegar y cantar bien y listo. De hecho, yo lo pensé así. ¿Te equivocaste? Me equivoqué. Mucha gente que canta muy bien. Pero el poco es artista. Sí. ¿Ah? Sí, así es. ¿Y las horas de sacrificio, las horas de trabajo? Ay, sí. De tirones de pelo y todo eso. Oye, y en ese sentido, ¿qué importancia ha tenido tu profesor Luis Jara, el maestro Lucho Jara, el señor Lucho Jara, como tú lo destacas en la nota? Él ha sido muy importante para mí, porque él es un artista de verdad. Sí, claro. Y a él le ha costado mucho. Entonces, toda su vida es un ejemplo para todos nosotros, para todos los que estábamos recién empezando. Es un ejemplo de esfuerzo, de lucha, de seguir trabajando, de a pesar de que tú te podés caer en este trabajo, hay que seguir y tenés que pararte y golpear puertas y luchar y es difícil. Tú cantaste con él en el Festival de Viña, en el coro. Tuve el privilegio de trabajar con él de coro. ¿Buena experiencia? Buenísima, buenísima. ¿Y tú decías cuándo, hasta el año adelante? ¿Pensabas eso? Sí, yo dije, algún día yo voy a estar aquí, ojalá Dios quiera. ¿Sigue soñando con ese momento? Sí, es que visité tantos escenarios con él. Oh, yo todo Chile, todo Chile. Imagínate con Luis Jara. Estoy contentísima y feliz porque con él aprendí mucho. Muchas cosas que se ven detrás. Bueno, yo te lo dije, yo hablé con Luis la semana pasada y te lo dije en día a la gala, también te lo dijo a ti. Estaba en Nueva York, se fue a un barrio, se consiguió ahí un televisión. Se consiguió un televisión. Vio la final, estaba muy contento por el hecho de que tú hayas ganado el rojo de Chile. Y vamos a darle la bienvenida a este estudio, a Luis Jara. ¡Luis Jara! ¡Venga por acá, Maduro! ¿A dónde está Luis? Por acá, entró por este lado. ¿Cómo estamos, hombre? Muchas gracias por haber venido. Luis Jara. Así que te conseguiste un satélite ahí en Nueva York para mirar a la alumna. Hice lo imposible, me fui unos días a disfrutar del teatro, a disfrutar de la experiencia de vivir la música en otro país. Pero tenía que ir a la bárbara, porque si tú estás entrenando de repente a un equipo y la ves jugar la final, no te lo puedes perder. Obvio. Si yo quiero mandarle un saludo a quienes son los dueños del restaurante Pomaire en Nueva York en la calle 46. ¿Restaurante Pomaire? Pero espérate, él se llama Denny y llegué al restaurante y le dije, ¿tenís tele en el restaurante? Me dijo, no, pero en mi casa tengo, pásame la llave. Me prestó su departamento y nos instalamos con mi mujer en la cama de él y de su señora a ver el programa Rojo. Ya, ya. Con una definición espectacular, la verdad que no solamente vibramos con el triunfo de Bárbara, que para mí particularmente es muy especial, sino que disfruté viendo un programa de televisión con gente joven. Sí. Disfruté viendo arte, viendo movimiento, viendo iniciativa, viendo un montón de cosas. La verdad, Rafa, como siempre te lo he dicho, te tengo una sana envidia, creo que este programa es maravilloso. Y qué más importante para mí que ver un fruto del esfuerzo de una escuela donde partió la Bárbara y hoy día es una realidad. Yo quiero destacar que las palabras de Lucho no son así para la tele. En dos oportunidades que hemos estado juntos comiendo, una vez en tu casa, una vez en la mía, me habló de ti y me habló de ti con mucho cariño cuando tú llegaste a esta competencia. Y después me decía, yo creo que ella va a andar muy bien, está difícil porque hay gente buena allá adentro de esta competencia, no le tocó fácil a mi alumna allá, pero muy preocupado por ti. Y después, bueno, yo te llamé cuando tú ya estabas en Nueva York y andabas en eso, mando consiguiendo un televisor para ver a mi alumna en la final. Sí, pero bueno, afortunadamente no solamente, o sea, lo importante que Bárbara hoy día está en un momento muy importante en su vida. Obviamente ustedes muchachos están disfrutando de un privilegio, el ganar no significa lo importante, sino que la vitrina que están teniendo, la posibilidad de desarrollar su arte, es fantástico, es maravilloso. Que hoy día además yo haya tenido la gran autorización de nuestro canal Amigo Vecino por estar acá. Y de poder para mí.